Todo está listo, Lemongrass regresa al Auditorio Nacional. Exactamente, estamos muy emocionados, agradecidos con esta oportunidad de regresar al Auditorio Nacional. Es algo muy grande tanto para Lemongrass como para nuestros Lemoners. Gracias a ellos es que se vuelve a abrir esta fecha para el Auditorio Nacional. Así que gracias a todos ustedes. Ahí los vemos este 4 de octubre. Este 4 de octubre, Lemongrass volverá a conquistar el Coloso de Reforma. La verdad es que no tengo palabras, o sea, la primera vez que nos dijeron que íbamos a tener un primer Auditorio Nacional, yo me quedé en shock porque hace 5 años empezamos ahí, que fue la primera vez que lo pisamos abriéndolo B7 y acá va. Y ahora, 5 años después, a ver que tenemos segunda fecha solo de nosotros, nos emociona mucho. Y esa parte es algo que hemos luchado desde que empezamos y es un sueño que siempre hemos tenido. Entonces, te juro, volveré a vivir todo lo que hemos pasado por volver a sentir esa emoción y saber que la vamos a volver a sentir este 4 de octubre, me emociona mucho. En eso estaba pensando, en un mismo año tener dos fechas en el Auditorio y a solo 5 años de haber comenzado, es un sueño hecho realidad para cualquier artista en el mundo. Realmente la experiencia que ya vivimos en el Auditorio fue inigualable y todos terminamos enamorados del recinto y pensar que lo vamos a hacer otra vez nos llena la boca de orgullo. No sé, esa sensación en el corazón tan linda de estar haciendo lo que amas y que vas a tener la oportunidad de volverlo a hacer con otras 10 mil personas, nos llena el corazón. Estoy en shock como Sofi porque nunca lo creímos, aparte es poco tiempo para lo que varios artistas les llega, llegar a ese Auditorio Nacional. Y pues estamos súper agradecidos por siempre confiar en nosotros, por todo lo que hemos logrado, por todas las oportunidades que nos han dado y pues gracias a todos los que nos han apoyado, estamos ahorita pisando el segundo Auditorio Nacional solitos y pues yo sé que de aquí vienen muchísimas fechas más, muchísimas cosas que les van a encantar a nuestros Lemonaries. El Neuntour se renovará este 4 de octubre en el Auditorio Nacional. Vamos ahorita a estar trayendo invitados mexicanos, que es lo que también queremos hacer, promover a esos talentos nuevos y darles ese chance de conocer o poder tocar por primera vez el Auditorio como fue con nuestro amigo Castro. Sí, claro, vamos a tratar de cambiarlo para que la gente que fue la primera vez no vea exactamente lo mismo, seguramente vamos a cambiar vestuarios, a lo mejor un poco de la escenografía, invitados nuevos, va a haber muchas cosas nuevas, pero tampoco quiero adelantarte mucho, ¿sabes? Nuevas canciones podría ser y va a estar increíble el show, es maravilloso. La gente que lo vio la primera vez va a ser otro, ¿sabes? Otro nuevo. Queremos hacer, queremos innovar en el Auditorio porque como tú dices, es un escenario tan grande que queremos que la gente no vea que nos queda chiquito, ¿sabes? Queremos llenarlo de verdad. Así es que ya lo sabes, 4 de octubre Lemongrass en el Auditorio Nacional. Queremos invitarlos a todos ustedes este 4 de octubre al segundo Auditorio Nacional de Lemongrass. Sabemos que les va a encantar, hay cosas nuevas, invitados especiales y se la van a pasar increíble. ¡Y los vemos! ¡Venga! Y que, si te piensas te lo veré Y que, si caminaré en mi puente Y que, ahora mismo soy de ti Y que, eh, 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 eh Y que, bailamos a cantar, disfrutar, que en la fiesta no